Por fin, después de tanto tiempo, tenemos el trailer extendido de la segunda temporada de The Promised Neverland. Es interesante porque aunque dura dos minutos, personalmente siento que aún no nos revelan demasiado de la trama. Esto no tiene por qué ser malo, después de todo, podrían guardarnos muchas sorpresas de lo que vamos a ver, pero si me lo preguntan, pienso que todo lo que estamos viendo aquí tomará lugar en los primeros episodios, quizás los primeros dos o tres. Hay algunas cosas que podemos ver en este adelanto que ya he comentado en videos anteriores, así que me enfocaré principalmente en lo que es nuevo para nosotros. El trailer comienza con Emma diciéndole a todos que deben correr, mientras hay un monstruo gigante persiguiéndolos. Esto puede ser interesante, ya que hasta el momento hemos visto criaturas de este estilo, pero que caminan y actúan de cierta manera como humanos. Sin embargo, este se ve con un comportamiento completamente animal. Después de esto, cortamos a unas tomas en las que vemos a este bolígrafo proyectando una especie de holograma, mientras nos dicen que esto fue lo que dejó Norman antes de ser cosechado. Además, por lo que hemos visto en adelantos anteriores, podemos suponer que es una especie de mapa, ya que aquí nos dicen que Minerva quiere guiarlos. Hasta el momento, en el anime se ha mencionado a Minerva, aunque no ha tenido un papel muy importante, pero en el resto de la historia va a ser crucial. Al parecer, este va a ser la guía de los niños en este mundo tan desconocido. Después de esto, vemos que nos dicen que la hermana Crown les había dicho que en el mundo exterior había un humanos. Probablemente están muy confundidos por el ambiente que se encontraron, pero más aún por encontrarse a estos dos individuos que quieren ayudarlos. Lo interesante de este punto es que dejan claro que ellos también son monstruos. De hecho, después de que Rey los llama demonios, uno de ellos dice que les parece nostálgico que en algún punto de la historia los llamaron así, dejando claro que no son realmente demonios, sino que su origen es algo diferente, aunque desconocido hasta el momento. Después de esto, vemos que Rey está escapando de una de estas criaturas. Posiblemente este sea uno de los guardias que trabaja en la granja, y le dice que debería rendirse, mientras vemos que Emma está sufriendo un poco por la herida de su oreja, mostrando que aunque pareció algo fácil cortársela, de todas formas traerá alguna consecuencia. Escapar de la granja fue difícil, pero más aún lo será intentar sobrevivir en ese nuevo mundo, y es justo aquí cuando vemos una de mis tomas favoritas, y es a Emma entrenando y aprendiendo a pelear para protegerse a sí misma y a su familia. Con esto, cerramos este tráiler extendido de la segunda temporada de The Promised Neverland. He estado pensando en hacer un video hablando exclusivamente de lo que necesitas saber antes de esta segunda temporada. Si te gusta la idea, no dudes dejarla en los comentarios. Gracias por llegar hasta este punto. Me ayudarías muchísimo dándole like a este video, suscribiéndote al canal y estando pendiente de los próximos videos. Según YouTube, un 95% de las personas que me ven aún no están suscritas. Me ayudarían mucho si lo hacen. Además, quisiera mostrarles el nuevo diseño al canal dibujado por JZ Recreative. Muchas gracias por este hermoso dibujo. Dejaré su Instagram en la descripción para que vayan a apoyarlo, al igual que nuestra cuenta para que se pasen por ahí. Si me envían un screenshot mostrando que están suscritos a este canal, les daré una pequeña sorpresa. En serio, pueden hacerlo. Sin más que decir, me despido. Nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!